¿Qué día es hoy? El día del niño. El día del niño. ¿Quién es tu jugador favorito? Griezmann. Coque. También Coque. Correa. Griezmann. 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 O Black. Cada día te quiero más. Samuel Lino. ¿Por qué Samuel Lino? Regatea muy bien, jugador muy bueno. ¿Quién es el capitán de Atlético de Madrid? Coque. ¿Quién es el segundo capitán de Atlético de Madrid? O Black. ¿Quién es el jugador con más partidos? Coque. O Black. Tres campeones del mundo. Molina, Depol, Correa. Si te pido uno más. Griezmann. ¿De qué país es Samuel Lino? Brasileño. ¿En qué año se fundó el club aléctrico de Madrid? En 1903. Jugador extranjero con más partidos. Godín. Jiménez. Es tu favorito. O Black. Jorge. Hay un jugador en el equipo que también se llama Jorge. ¿Quién es? Coque. ¿Quién es el número tres? Azpilicueta. ¿Quién es el número 20? Hermoso. Wiesel. Ay, me gusta. Griezmann tiene una celebración que es de un videojuego. Fortnite. Griezmann, eres mi jugador favorito. Quiero que marques más goles. Espero que ganéis más partidos. Es mi jugador preferido y lo quiero. Hola, Griezmann. Deseo algún día conocerte. Que te vaya bien en el Atleti. Que es un muy buen jugador y me gusta mucho que esté en el equipo del Atleti. Ángel, te quiero mucho. Espero que algún día me saque una foto contigo. Hola, Samu. Que lo haces muy bien, que sigas así y que nunca te rindas. Hola, eres mi ídolo. Me encantaría conocerte. Adiós. Porque luchan como hermanos. Defendiendo sus colores. Con un juego noble y sano. Derrochando coraje y corazón. La, 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 la. Atleti. Atleti. Atletico de Madrid. Atleti. Atleti. Atletico de Madrid. Jugando, ganando, peleas como el mejor. Porque siempre la afición se estremece con pasión, donde veas, donde todo es campeón. Para ti. Gracias. Pásalo bien.